Música Has creado el frío de los males Has fabricado el asesino perfecto Fue la imagen y siempre cansa Fue el error de la crea ¡Gear! Tuvo que sufrir, tuve que matarar Tuvo que maric, tuve que aparentar Tuvo que sufrir, tuve que matarar Tuvo que maric, tuve que aparentar ¡Lizias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!